Bien, en el ejercicio 6, ¿qué es lo que nos van a pedir? Fíjense, vamos a tener una función vectorial, en este caso está definida en el intervalo desde 0 hasta 1, siempre en los números reales, tal que la imagen está hecha de dos componentes, t y t cuadrado. Entonces, lo que tenemos que chequear es, primero, si la función es continua en ese intervalo, y básicamente cuál es su conjunto de imagen, si ese conjunto de imagen es una curva o no. Hallando ese conjunto de imagen, lo que tenemos que hacer es encontrar una expresión cartesiana del mismo, es decir, algo que podamos poner en y en función de x, en x en función de y o como sea. Entonces, vamos a empezar por este lado. Esta función g de t está hecha de dos funciones, g1 de t y g2 de t, donde ambas son, respectivamente, la función lineal t y la función cuadrática t al cuadrado. Entonces, de esta manera, la idea es entender que ambas son funciones en el intervalo desde 0 hasta 1, incluso para todos los reales, el dominio de cada una de estas funciones es todos los reales, pero el dominio definido por estas funciones es desde 0 hasta 1. Entonces, como t y t al cuadrado, ambas funciones polinómicas, son funciones continuas en todo r, la función vectorial g de t es continua, básicamente es continua para todo t perteneciente a 0, 1. Esa sería un poco la definición. Entonces, sí cumple que es continua. Vamos a calcular la imagen. Bien, entonces, así como en física nosotros teníamos componentes vectoriales que dependían de una, por ejemplo, en caso de la velocidad en forma vectorial o la aceleración, que dependen de un parámetro y tienen una o más componentes de las imágenes, podemos hacer lo mismo acá. Si esto, si g va de r a r2, su imagen se puede dibujar en un plano, donde esas variables son, respectivamente, las ya conocidas x e y. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener esto es x en función de t y luego y en función de t. Es decir, esas g1 y g2, es lo mismo decirles g1 acá y g2 acá, es lo mismo, para que se entiendan. Acá la particularidad de este gráfico es que el intervalo, este 0, 1, está en una recta o en un conjunto de números que no necesariamente, que justamente 7 es el dominio, no necesariamente está en el gráfico de la imagen. No es, por ejemplo, este tipo de curvas como las funciones de z en función de x y que hemos visto al principio, porque justamente no pertenecen al mismo, o no se podría graficar dominio de imagen en el mismo conjunto. Entonces, esto más que nada, piensen en la aplicación física que tiene una función vectorial, puede pensarse como una trayectoria, como una curva en cinemática, por ejemplo. Si tiene varias interpretaciones, pero entonces, siempre es importante tener en cuenta esto, el eje sigo del conjunto dominio no se va a graficar, por lo menos por ahora, como el conjunto junto con el conjunto imagen. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que x es igual a t y que y es igual a t al cuadrado, viniendo de esta definición. Bueno, entonces, una cosa que se puede hacer es reemplazar x en función de t acá, entonces vamos a tener y es igual a x al cuadrado, entonces tenemos esta parábola. Si t pertenece a 0, 1, si x es igual a t, entonces x va a pertenecer a 0, 1. Y por lo tanto, y que es de t al cuadrado, en este caso va a pertenecer a 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, que no es otra cosa que 0, 1. Entonces, si dibujamos ambos puntos, fíjense, vamos a tener esta curva, que es este trozo de parábola, y la curva para los t crecientes se recorre en este sentido, o sea, se recorre desde el punto 0, 0 hacia el punto 1, 1. Digo, porque se puede parametrizar al revés, pero básicamente, por cómo está planteada, está parametrizada para que sea esta curva, en esta sección, y con esa orientación. Fíjense ustedes qué pasa, por ejemplo, en el caso b, que es un caso similar muy interesante para verlo de esta manera. También va a ser una función g que va a estar definida de 0 a 1, perteneciente a los reales, a r2, tal que g de t, en este caso, nos va a quedar como 1 menos t, y 1 menos t al cuadrado. Bueno, acá de vuelta comprobamos que es continua, porque es una función lineal, y una función cuadrática. Si hacemos el planteo igual que hicimos de la vez pasada, o del caso pasado, como esto, como x en función de t, y esto, como y en función de t, vamos a tener x, en este caso, nos va a quedar como 1 menos t, e y, en este caso, nos va a quedar como 1 menos t al cuadrado. Haciendo sustitución, vamos a volver a llegar a que y es igual a, fíjense, x al cuadrado, con lo cual debería ser la misma curva. Pero, pensemos en la orientación de esa curva. Tenemos que empezar a ponernos, o familiarizarnos con el concepto de la orientación de una curva, porque para las aplicaciones físicas y de cálculo que van a tener después, van a ver que una curva, es muy importante cómo está orientada. Entonces, por ejemplo, hagamos la prueba. Para t igual a 0, que es, obviamente, el parámetro del escalar siempre es el e de menor a mayor, eso es indiscutible. Entonces, vamos a tener que x va a ser 1 menos 0, que es 1, e y va a ser 1 menos 0 al cuadrado, que es 1 al cuadrado, que es 1. Si t es igual a 1, esto va a ser 1 menos 1, x va a valer 0, e y también va a valer 0. ¿Qué quiere decir? Que en la gráfica es la misma curva, o sea, es la misma curva, y es igual a x al cuadrado, pero ahora la voy a dibujar acá al lado, pero es la misma curva. Va a estar orientada en sentido contrario, o sea, su punto de partida va a ser el 1, 1, y su punto de llegada va a ser el 0, 0. Entonces, observen ustedes qué importante que es esto en este tipo de casos. Entonces, en el caso C, por ejemplo, acá vamos a tener la curva, es decir, el dominio de la función va a ser todos los reales, acá no va a haber, digamos, demasiada diferencia, pero sí vamos a tener, por ejemplo, la primera componente que es x, y la segunda que es 2x más 1. Entonces, acá el dominio son todos los reales, no tenemos demasiado que discutir aquí, vamos a identificar cada una, esta por ejemplo va a ser x, la función x, en función del parámetro x, es decir, x es igual a x, acá no hay mucho más, y después tenemos y. Entonces, de acá vamos a tener x es igual a x, e y es igual a 2x más 1. Con lo tanto, ya haciendo la sustitución, inclusive vamos a tener la misma recta, y es igual a 2x más 1. Para este y para los casos que siguen, vamos a graficar un poco, para tratar de ubicarlos en el plano, vamos a tener más y de este lado, y después vamos a tener más x de este otro, y acá lo que tenemos es la recta 2x más 1, fíjense, tenemos la ordenada del origen, y después la pendiente, que en este caso va a ser de 2. Lo estoy dibujando de forma aproximada, porque ya el contenido se entiende. Entonces, esto va a ser la recta igual a 2x más 1, fíjense que no tiene punto de inicio o punto de final, porque justamente la curva está hecha para todos los reales. Si queremos saber la orientación, lo que debemos hacer es tomar 2x, por ejemplo, con uno mayor que el otro, o sea, dos x distintos, y ver en qué orden están. Supongamos que tomamos x igual a 1, la imagen nos va a quedar 2 por 1 más 1, que nos va a quedar 3. Si tomamos x igual a 0, la imagen, como ven ustedes ahí, nos va a quedar 1. Entonces, si el punto ahora pasa a ser de 1 a 3, en esta forma paramétrica, la curva está orientada en este sentido, con el vector, con esta orientación que ustedes ven, entre comillas, hacia arriba. Está mal hecho, pero para que se entienda conceptualmente. Ojo, porque si la orientación no hubiera sido distinta por algún otro motivo, eso también se hubiera tenido que respetar. Entonces, vamos a ver el caso de, por ejemplo, donde nosotros ahora tenemos la función g, que va a estar definida entre 0 y pi, perteneciente a los reales, a R2 con su imagen, donde vamos a tener que g en función de t, que es el parámetro, en este caso, esto nos va a quedar como 2 por coseno de t y 3 por seno de t. Entonces, acá esto plantea, digamos, fíjense, por un lado, el dominio, que es de 0 a 2 pi, tenemos aún una restricción con el tema de la imagen, por ahora no, porque son funciones trigonométricas, así que no hay problema. Tratemos de ver esto que es algo para ahora, hasta ahora, para nosotros nuevos. x es igual a 2 por coseno de t e y es igual a 3 por seno de t. Pensemos que una forma de vincular a estas dos ecuaciones trigonométricas, es decir, en sí, seno y coseno tienen mucho que ver entre sí, pero la forma de vincularlas, o por lo menos la más directa, es hacerlo a través de una identidad trigonométrica. Generalmente, si nosotros tenemos senos al cuadrado, cosenos al cuadrado, cosenos multiplicados por dos veces y demás, hay fórmulas que nos permiten a nosotros trabajar de una forma más cómoda. Entonces, una de las más comunes es la identidad que dice que coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t nos va a quedar 1. Entonces, una forma de despejar de estas dos ecuaciones coseno y seno y reemplazarlos acá y ver qué es lo que nos queda. Fíjense, en la primera ecuación vamos a dividir ambos lados por todos, entonces coseno de t nos va a quedar como x sobre 2. En la segunda ecuación vamos a dividir ambos lados por 3, entonces nos va a quedar como seno de t. Entonces, ahora si reemplazamos acá, esto nos va a quedar x sobre 2 al cuadrado, que es el coseno de t, y seno de t nos va a quedar y sobre 3 al cuadrado, esto nos va a quedar 1. Si ustedes observan, esta es la definición de una elipse, que la elipse va a quedar como x menos x sub 0, que es el centro, sobre su semieje, más i menos i sub 0 al cuadrado, sobre un eje al cuadrado, esto nos va a quedar igual a 1. O sea que la trayectoria recorrida es una elipse, efectivamente. Ahora, el tema con esto es también decir, bueno, respecto al intervalo, ¿cómo sabemos qué parte de la elipse es y en qué sentido está recorrida? Fíjense, para 0 y pi vamos a tomar distintos intervalos. Supongamos que tenemos t igual a 0, entonces las dos ecuaciones nos van a quedar, coseno de 0 es 1, o sea que vamos a tener el punto 2 por 1, seno de 0 es 0. Si tenemos t que es igual a pi sobre 2, en este caso vamos a tener coseno de pi sobre 2 es 0, seno de pi sobre 2 es 1, o sea que vamos a tener de 3, y luego si tenemos pi, que es el último punto del intervalo, lo que vamos a tener en este caso es coseno de pi, en este caso nos va a valer menos 1, y después, pero menos 1 por 2 es menos 2, y después en seno va a volver a tener 0. Entonces, en este caso unimos los tres puntos, fíjense, vamos a tener, obviamente como es esperable, estos puntos, la elipse va a ser de centrar en 0, 0, y va a tener los semiejes, semiejes menor acá sobre x, y obviamente esto no es esta escala, así que sepan disculpar por las dudas, pero nada, es para que se entienda conceptualmente. Entonces este es el primer punto, el 2, 0, luego tenemos el otro que es el 0, 3, que es el que ustedes ven acá, y el menos 2, 0. Ustedes unen todos los puntos de la curva, la curva va a ser esta elipse, y va a estar orientada en este sentido, en el sentido, si ustedes quieren, antihorario. Igualmente, les diría que tomen esto con pinzas, el tema de si es antihorario, si es horario, o sea, está bueno para hacerlo intuitivamente, pero más adelante vamos a comprobar que tales definiciones no existen, porque en definitiva, o sea, decir, sí existen si uno los pone en un contexto, pero en sí una curva no está definida positiva o negativamente, a menos que uno defina qué es positivo y qué es negativo, eso es más relativo y tiene que ver con los teoremas integrales que vamos a ver más adelante. Vamos a ver ahora qué pasa con estas curvas, pero ya en R3, en el espacio. Empecemos con el caso E, donde nosotros tenemos de vuelta coseno, seno y 3T, acá la idea sería pensarlo de la siguiente manera. En el espacio, una curva la podemos pensar como la intersección de dos superficies, es decir, así como nosotros pensamos en el plano, digamos, directamente dibujar la curva como una función, en este caso va a ser un poco más complicado. Igualmente les diría que esto también lo tomen como algo orientativo, lo de la intersección de las superficies porque es cierto que se puede sacar de esa manera, pero a veces es más cómodo trabajarlo como si fuera algo digamos paso a paso, más que nada porque va a haber curvas que no se van a ajustar a ninguno de los parámetros que vimos al principio, entonces nada, a veces conviene abrir un poco más la cabeza y tratar de no estructurarse con lo que uno vio en materias anteriores, no es el objetivo de lo que estamos haciendo acá nosotros. Entonces, empecemos por ejemplo con el caso de g. O sea, nosotros tenemos cada una de las variables y respetamos el orden vamos a tener x en función de t, y en función de t y z en función de t. Claramente que ninguna de estas es por sí misma nada digamos en particular, podríamos por ejemplo vincular coseno y seno, después tenemos una función lineal que no tiene nada que ver, o sea, si lo encaramos por ese lado el ejercicio va a ser bastante complicado, así que tratemos de ser más intuitivos. Por ejemplo, supongamos que combinamos las primeras dos, decimos coseno y seno, como vimos en la parte anterior con la igualdad ceno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a uno, podríamos de alguna manera tener una fórmula que sea vinculando x y y. Entonces esto nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a uno, lo que vamos a obtener es una circunferencia centrada en cero, cero de radio uno. Pero como estamos en el espacio, no hablamos de una circunferencia sino que hablamos de un cilindro. fíjense que la variable z no está, por lo tanto independientemente de la variable z este cilindro digamos de radio uno se va a respetar, por lo tanto digamos en términos de la imagen, supongamos esto como está en perspectiva hay que dibujarlo respetando esa perspectiva, ese cilindro va a ser esto que ustedes ven a continuación. No obstante esto, hay un último parámetro que es el t, que es una función lineal libre, y decir, bueno, ¿qué quiere decir este t? Según lo que nosotros vayamos reemplazando como t es una función lineal, la altura, entre comillas, que va a tener esta parte que es un círculo va a ser cada vez mayor. Entonces, si nosotros lo dibujamos y de hecho lo podemos dibujar con una graficadora, lo que vamos a obtener es una helicoide o una hélice. Entonces, empezamos por ejemplo aquí una hélice infinita. Vamos a empezar por acá, la hélice se mantiene dentro de la circunferencia pero cada vez va subiendo de niveles. Es como si fuera un resorte elástico. Justamente por esto, porque la altura de esa hélice de cada uno de estos puntos lo está dando el parámetro z. Entonces, nada, eso es como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y después, por ejemplo, si queremos vincular i y z, vamos a tener que i va a ser seno de z sobre 3, por ejemplo. Podríamos pensar esta función que es una función seno en forma parabólica, no parabólica, sino con una simetría cilíndrica sin intersección con el cilindro y ahí nos quedaría la hélice. Pero a veces es más cómodo directamente dibujar la curva y chau, digamos, o usar un graficador porque a veces es un tema más de unir los puntos y nada, el graficador a veces lo hace mejor que uno. ¿Qué es lo que tenemos en f? Fíjense, volvemos a hacer la misma asociación, vamos a tener x de este lado, y de este lado, y z de este lado, entonces vamos a tener x es igual a t menos 1, después tenemos y es igual a 2t, y z es igual a t más 1. Fíjense que esto tiene bastante similitud con lo que vimos en álgebra, que en álgebra nosotros cuando teníamos las tres variables definidas por una combinación lineal o una función lineal de t y un parámetro constante, eso se podía pensar como una recta en R3. Entonces, por ejemplo, esto mismo se puede pensar como si fuera t por el vector director 1, 2, 1, más el punto, que en este caso es el menos 1, 0, 1. Entonces, lo que nos va a quedar es la recta definida por el vector director 1, 2, 1, más menos 1, 0, 1. Es una de las formas de verlo también. Buscamos el vector director acá, y la recta básicamente nos quedaría algo así, por ejemplo, en el espacio, más o menos. Ahora, el tema con esto también es que se puede pensar como si fuera la intersección de dos planos, también es otra forma de verlo. Acá, por ejemplo, lo que se puede hacer es, supongamos que despejamos t en función de y, nos va a quedar t es igual a y sobre 2, y luego en función de x vamos a tener x es igual a y sobre 2 menos 1, y luego tenemos el otro plano, donde vamos a tener z es igual a y sobre 2 más 1, y estos dos planos que ustedes ven acá, pi 1 y pi 2, la intersección va a dar la misma recta. Así son dos formas de verlo, pero para que se queden con un panorama más amplio que hemos visto al principio. con un panorama y con un panorama Gracias.